Fue un placer Conocerte y tenerte unos besos Aunque esos meses fueran al principio y al fin De un amor tan bonito, aunque no me quisiste Pero yo si te quise y hoy me tengo que ir Muy feliz fui contigo, me conforme con nada Y hoy te quedas sin mi A pesar de que nunca me dijiste te quiero Y hoy que tengo que irme, me demuestras tu amor Me demuestras tu amor Pero tengo que irme, porque ya no te quiero No sé por qué motivo Cruzaste el corazón Un placer Y no sé por qué Y tenerte unos besos Aunque esos meses fueran al principio y al fin De un amor tan bonito, aunque no me quisiste Pero yo si te quise y hoy me tengo que ir Si me hubieras querido cuando yo te pedía Que me amaras un poco Que me amaras un poco Y que me hicieras feliz Yo me hubiera quedado para siempre contigo Pero no fue posible Yo hoy me tengo que ir Hoy me tengo que ir Yo hoy me tengo que ir Yo hoy me tengo que ir Y un gran fallo ��